Bueno, mi nombre es Tania García Rosas. Este es mi último proyecto de la materia de cultura ambiental que nos imparte el docente Juan Antonio Garibay. Mi tema es situación del personal de salud tras el COVID-19. Bueno, como sabemos, la situación en salud pública a nivel global provocada por la pandemia de COVID-19 ha generado una inestabilidad en los sistemas económicos, de salud y desequilibrio en salud mental, tanto de personal como de salud, como en la población en general. Lamentablemente, los servicios de salud no priorizan la salud mental en México. La situación emocional del personal de enfermería ha sido muy afectada por el miedo, los desafíos que se han encontrado en esto, ya que había muchos desafíos sobre la gestión para la atención del paciente. Ya que había escasez de personal, porque muchos se fueron de contingencia, porque había un personal mayor de 60 años muy vulnerable, porque lamentablemente muchos compañeros se contagiaron, muchos igual lamentablemente fallecieron. El personal se tuvo que acostumbrar al uso de la protección, ya que era muy incómodo, era estresante traerlo, ya que estaba prácticamente encerrado dentro de un equipo de protección. Los procedimientos para el control de infecciones eran muy, 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 muy estrictos, ya que era el uso adecuado del cubrebocas, lavar las manos con agua y jabón, o si acaso usar el gel antibacterial. Nos enfrentamos sobre la oxigenación por las membranas de los pacientes, el concepto de incertidumbre, de qué es lo que iba a pasar, qué íbamos a hacer, quién mañana iba a faltar. Aumentó la ansiedad y el estrés, ya que los procedimientos que les realizan los pacientes con COVID son muy complejos y afectan mucho al paciente también. Pues bueno, aquí la pregunta importante es, ¿cómo se ha sobrellevado la escasez de insumos y la presión que tiene el personal de enfermería en la pandemia? Pues lamentablemente el personal de enfermería se sentía muy vulnerable y preocupados por la situación de futuros litigios, por la necesidad de priorizar la gestión adecuada de los recursos, que son muy, como ya les mencioné, son muy escasos. Debían racionar y negar servicios a algunos pacientes, lamentablemente, por lo saturado que estaban los servicios. La sensación de impotencia fue abrumadora para las enfermeras, ya que se encontraban bajo una presión extrema. Temía que la gestión de su práctica se viera afectada por las demandas laborales. Aún así, el espíritu por parte del servicio de enfermería ha permanecido íntegro y continúan con la entrega hacia la comunidad. No han negado algún servicio, si hay, dentro de las posibilidades. Y han estado sacando adelante a la ciudadanía. El personal de enfermería está, estamos preparados para gestionar la atención a pacientes con enfermedades infectocontagiosas, pero lamentablemente esta pandemia nos tomó por sorpresa. Regularmente se atendían uno o dos pacientes a la vez para darles mejores atenciones, ya que algunas veces tenían que estar intubados. El reto era gestionar la atención, porque había pisos llenos, áreas saturadas. Eso generó, como les mencionaba, un estrés muy constante. Lamentablemente el estrés se vio con manifestaciones físicas, como trastornos gastrointestinales, cefaleas, fatiga y mucho, mucho, mucho estrés. Lamentablemente no existe ningún tipo de entrenamiento o preparación previa para eliminar la posibilidad de que una persona que trabaja con enfermos y fallecidos se ve afectada por síntomas de estrés postraumático. Hubo un acercamiento teórico para hacer frente a los retos vigentes. Hubo manifestaciones públicas y a puertas cerradas por la carencia de los insumos y la falta de capacitación respecto al uso y espacios reducidos para la atención, falta de medicamentos y, como les mencioné, falta de personal. El gobierno federal anunció la entrega de un incentivo económico denominado Bono COVID para beneficiar a los empleados del sector de salud en áreas de atención a pacientes COVID. La situación lamentablemente es distinta en hospitales privados, ya que las instituciones públicas son las que han recibido mayor respaldo. Lamentablemente, por ahora no se ha solucionado nada respecto al problema de salud mental y el estrés postraumático que han sufrido algunos compañeros. La conclusión aquí es el reto que se enfrentó al personal de enfermería para gestionar los pisos llenos y, lamentablemente, no existe ningún tipo de entrenamiento o preparación, como les mencioné. Aquí lo que podemos hacer es tratar de que prioricen la salud mental y nos den cursos para la salud emocional, porque presenta alto riesgo de generar más complicaciones al personal de enfermería. Es necesaria la creación de iniciativas que pongan el alcance de estos servicios de apoyo psicológico de manera oportuna y, sobre todo, accesible, ya que la salud mental no es un privilegio, es una necesidad. Gracias. Gracias. Gracias.